¡Suscríbete! 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 ¡Así lo vamos a contar esta noche! ¡Un ritmo y un sabor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuabez, pequeñas llamadas! ¡Que sobeden aplausos para los obvios y los padrinos a continuación vamos a dar la invitación a esta fiesta de bola en la inauguración y dice y dice y 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 con toda la familia bien bonita y todos los padrinos por supuesto ok si estamos listos decimos arriba todos arriba todos arriba arriba público arriba abajo compadre un poquito abajo al centro y decimos salud salud para los padres hasta el fondo hasta el fondo eso a ver un fuerte abrazo a los polinos y los novedos eso compadre a ver regálame un fuerte aplauso nuevamente un fuerte aplauso por favorcito que ya ya llegamos ahora sí hasta el brinde y seguimos avanzando después de esto no sé la lista nos dice más hacemos una chilena más que están todos y para todo el público andas beso compadre oh compadre es que no queremos beso el novio me queda mirando papá ya te tardaste cabrón todos decimos beso 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 ey 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 tampoco tranquilo tranquilo porque también hay niños eh hay niños no queremos que esto se salga de control el novio nada más me está mirando de rojo y cabrón que puedo con el beso ya te tardas órale pues ahora sí vámonos compadre una chilena más para todos para todo el público presente que nos quieran acompañar amigos paisanos vecinos invitados y no invitados hasta los colados compadre vámonos a bailar con la potencia de oro dice cuéntame cuéntame bonito 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 Llegó el sabor A toda la familia y amigos Invítanos, véngase a la vida No se quede sentado Vamos a hacer otra invitación A todos los chicos y a Xixi A todas las bibliografías A los familiares Vamos a hacer la lista esta noche ¡Adiós! 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 ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos a lanzarlo bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Arriba! 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 ¡Las mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caballeres! ¡Cuidado de lositores, ya que enviamos la aventura! Guardamos una mythología, mis pab��, favoritos, fabulos al breeZal. ¡Verdad! ¡Favoritos! ¡Verdad en el Poisono! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!